7 de la noche, 40 minutos. Si usted o alguien cercano ha sido víctima de la llamada millonaria, ponga mucha atención. Muy preocupada se encuentran las autoridades por el alto número de víctimas que siguen cayendo en esta trampa de la delincuencia. Y casi siempre los responsables quedan en libertad. Estos dos hombres, según la Dijín, fueron sorprendidos cuando intentaban huir en una camioneta luego de llamar por teléfono a una empleada doméstica y, bajo engaños, obligarla a desocupar el apartamento de la familia con la que trabajaba, en el sur de Bogotá. Que tenía una demanda contra una firma de 8 millones de pesos. Necesitaban sacar todas las cosas de valor porque los policías se los llevaban. Y entonces ahí ella me dijo que echara todas las cosas de valor en un morral. La angustiada mujer les cumplió la cita para entregarles dinero, joyas y elementos avaluados en 17 millones de pesos. Cuando ella iba llegando por allá a la avenida Cali y me dijo que le entregara todo. Y ahí yo empecé a gritar. Iban pasando dos policías en un carro y ellos me ayudaron y los cogieron. Pero un juez durante una audiencia los dejó libres porque, según él y la norma jurídica, no eran un peligro para la sociedad. Además, que podrían pagar una indemnización a sus víctimas. De regreso a las calles, según otra víctima, volvieron a delinquir. Este hombre asegura que la misma organización lo llamó para otro robo. Y me dijo que me ha ganado un carro a cero kilómetros. Me dijo que le hiciera una recarga de 50 mil pesos. El hombre grabó la llamada. Un decalco de televisión como firma patrocinadora del certamen, junto con la gerencia de todo y todas las cuatro empresas de telecomunicación en nuestro país, premia la fidelidad del buen usuario. Le pide que verifique la información y lo llame al número del delincuente. Yo fui a colocar la denuncia, pero me dijeron que como no había caído, entonces que no había que denunciar porque no había sido estafado. Y me dijeron que de todos modos no hubieran recibido la denuncia porque había sido una menor cuantía. La policía hace importantes recomendaciones. A las personas que tienen contratada empleadas domésticas a informarles cómo es el modus operandi de estos delincuentes. El oficial agregó que más de 100 personas han caído en este año en la llamada técnica delincuencial, conocida como la llamada millonaria. Estos casos no han sido denunciados, por eso hace un llamado a la comunidad para que las personas que hayan sido víctimas denuncien y así poder poner tras las rejas a estos delincuentes. Desde la Dijín, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.